¡Hola chicos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Uy, espérate, espérate que estaba yo con la mano ya WDAS, ¿sabes? Vale, vamos. Estoy aquí, estoy aquí acompañado de Luis y compañía que están por aquí jugando, ¿ves? Ahí está la Miss Fortune que se ríe. Habían ganas, ¿habían ganas de jugar? Sí, sí, hay ganas. Siempre hay ganas, habían ganas. Y más con Blitzkamp, tenía yo ganas ya de subir una partida con Blitzkamp. Espérate, espérate, vamos a hacer impade. Vamos a hacer impade. Venga, venga, vamos. A ver si sale bien. Madre mía. Tú, es por ti, tienes que probarlo en el mapa nuevo que está todo bien. Mira, 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 mira. Si llego a tiempo lo cogemos. Sí. Ya veré, ya veré esto, ya veré esto. Una de risas. ¡Bua! Va, va a tirar, va a tener que tirar de Flash. ¡Oh! ¡No, no, no! Estás tan loco, tío. Estás tan loco, tío. Madre mía, Luis, ¿cómo lo has liado, colega? La has liado, tío. La has liado muchísimo. Yo no sé por qué te has tirado. Es un toque, tío. Digo, ostras, como mucho habrá otro, me lo llevo y me voy. Pero había cuatro. La has liado muchísimo. ¿Quién se ha llevado a baja? ¿El soport? Bueno, al menos no ha sido mega liado. Bueno. Bueno, pues nada. Primera caja. Ha sido liado a secas. Es muy duro, tío. Lo que me acaba de pasar es muy duro. Sí. Como van cinco al blue, tío. Yo no entiendo. Mira, nosotros estamos aquí cuatro, al red. El nocturne puede solo hasta pronto. Sí, pero qué quiero decir. Pero qué bueno. ¿Por qué no? La baja es... Pero no pueden ir cinco. Tampoco dice nada de la partida todavía. No influye. Cojo la rata, ¿eh? Cojo la rata, ¿eh? Vale, vale, para atrás, para atrás de nuevo. Ahí está, ahí está. Tú farmea bien, ¿eh? Amon. Sí, tú tranquilo. Ostras, tú, que no he comprado ítems, tío. Que no he comprado, tío. Que no he comprado. Es necesario eso. Con dos cojones, sí, señor. Que no he comprado. Ahora entiendo por qué lo te había dicho. Lo voy a comprar. Qué grande, tío. Sí, señor. Con dos cojones. Vale, tengo la ella, ¿eh? Bueno, ahora iremos a comprar. Qué mal, tío. Qué manera de empezar. Es que nada más empezar me he concentrado más en lo que es en... en grabar y prepararlo todo. Que en el hecho de... de comprar. Qué biciada tú. Mira, me das. Bien, 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 bien. ¿Muere? Bien, bien, Luis. Vale, voy a... La baja esa no pasa nada. Voy a aprovechar para ir a comprar, ¿vale? Tú ves farmeando y cuidadito con... con aquí, con los setos. Vale, 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 vale. Que no tengo guard. Ya hice yo también que no... consigue ni monedas ni nada. Voy a retrasar. Tira, tira, tira para atrás. Tira por el cetro. No, 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 no. Uy, sí, sí me llega. Vale, va, voy para allá. Bien, bien, bien. Bueno. Ya hay cualquiera. Ahora entiendo por qué se reían. Que decían... Claro, era por eso. Porque no había comprado objetos. Y pensaba y digo... ¿De qué me hablan? Y digo... No me he enterado de nada. Bueno, bueno. Vale. Las ratas se han metido en el set ya. Ya. Hay que liárselo. Es el bravo. He comprado un pink también. ¿Vale? No, 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 no. Uno de estos verdes. Ah, vale, vale. Un guard normal, ¿no? Sí, sí, sí. No, hombre. Cuidado, cuidado, cuidado. Que te ataquen los minions, tú. Ya, ya, ya. Mientras no me ataque el brown... Es peligroso. Coño, pero fíjate. Poco, mucho, pero fíjate la vida que te han quitado los minions. Tengo el cetro ya. No te preocupes que me voy... A ver, no, vale. Me regenero. Eso me da vida. Me da más sustain. No te acerques mucho, Ratatouille. Ya. Y te voy a dar. Esto va a poder ser rankeado. Bien, bien. Se tira flash. Ha quedado maldables. Pues ya ves. Esto está... Afirmativo. Va bien la cosa. Ahora, voy a poner un ward aquí, ¿vale? Que parece que lo... Que viene este... Está aquí. La rata está poniendo venigerante aquí. Está avanzando mucho. ¿Qué vas? Está caído. Vale, vale. Muerte, muerte. Bien, Luis. Bien. He metido la cura esa vez para toparme en velocidad, que eso... Tira, 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 tira He tirado un brazaco ahí por en medio de los minions que ha sido increíble, ¿eh? ¿Ha sido...? Madre mía, tú. Es pasada. ¿Has tirado, bro? Sí, 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 sí. Sigue, 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 que esto no se acerca, porque no tengo más nada, si no se va a acabar. Estoy muy jodido, ¿no? Vale, ya tengo para una Q, más que sea. Poco a poco, poco a poco, como antes, y ya está. Este muere, este muere, ya verás esto. Ahí. Lo que tengo, hermano, es escaso para una Q y una E para levantarla. Justo, ¿no? Sí. Pues tiene que ser satisfactoria esa. Sí. Y sale bien un muere, casi. Espera, espera, espera. Vamos a terminar con esta oleada de minions. Cuidado, cuidado. Ahí tienen un guard, ¿eh? Ya. Vale, farmea, farmea deprisa. Eh, 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 tira, 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 tira para atrás, que viene el espantapajarraco ese. Hostia, pues si está a nivel 6, es un gankeo putada. Sí, bueno. Sí, sí, puede joder para mí. Al final cayó el ca... Voló. Y voló. Déjame el guardo para mí. Vale. No, no, no lo ha matado ni yo encima. La ha matado. Sucio peg, mi niño. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora te salas, ¿no? No, no, la rata me lleva por el alcance. ¡Uff! Es que no hemos visto espantapajarraco entrar. No, ni yo. Me voy a pirar. No te ha matado nada, compro y vengo. Sí, 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 perfecto. Me siento las botas, tío, no tengo dinero, tío. Es que me compras espadón, casi meto más. Tuvame report, PSK. Madre mía. ¡Oh! Adiós, ratita. Adiós. ¿Ti, ti, 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 ti? Ti, 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 ti. ¿Tran acá? Bien, 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 noctur. Bien. Está saliendo bien. Vamos 7-3. avad, yo lo estoy viendo todo en mapa nuevo este, tío. Ya verás en cuánto lo metas. Te va a molar más, ¿eh? Lo único que parece como que las calles se te hacen más estrechas. Sí, ya te lo dije, ya te lo dije, que da la impresión esa de... Sí, 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 pero bastante además, ¿eh? No sé. ¡De estrechamiento! Luego lo mismo, ¿eh? Porque está... Anda, el rayo me ha jodido el... Sí, no, pero ni siquiera me lo he farmeado yo. ¡Otro minión! Vale, la rata no sé dónde estará. ¡Joder! No se puede farmear con los rayos. No. La brisca en Mope. Pon eso, te iba a decir, pon un guarda ahí. Vale, la rata... Esa, esa, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. A ver, esto es la rata. A ver, esto es la rata que vamos a hacer, que mira, mira. ¡Ay! ¡Ay, pero se lo ha cogido! O sea, que le ha llegado el brazo. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Estás muy avanzado tú, ¿eh? La rata tiene que estar... ¿Visible o qué? Bien, bien, bien. Buen ulti, buen ulti. ¡Ay! Bueno, bueno. Bien, bien, bien. Vamos a quitar el guarcito este. ¡Ay! Vale, no tienes para el guar todavía, ¿no? ¿Luis? ¡Y Luis se nos ha caído de la partida! Del... Del Skype. Y voló. Skype. El Skype voló, como siempre. Y voló. Venga, venga, va, 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 va. ¡Eh, eh! Tira, 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 tira. ¡Sálvate, sálvate, sálvate, que te he tirado el culo ahí y todo! Bien, 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 bien. Te he tirado. Y todo. Bien. Acepta llamadas por ti. No, 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 no puedo, hombre. Que se me para. Vale, vamos a ver. Eh, 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 vamos a tirar. Eh, con, con, con brillo. Venga, con brillo, va. Con brillo y con eso también. Va, que tenemos para todo. Claro. Pues bueno, pues nos hemos quedado solos. Pues nada, hablo por aquí. Mofa. Gameplay fail. Pues bueno, chicos, pues nos hemos quedado solitos. Bueno. Está bien. Venga, va, 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 va. Qué pena tú. Skype, Skype voló y cuando vuela, vuela. De verdad. Vale, vale, vale. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Maldita rata, intrometida. Ya verás tú, ya verás tú. Venga, va, 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 va. Vamos a... A tener cuidado, que por el momento aquí abajo vamos bien. Llevo cinco asistencias. Este hombre lleva... ¿Cuántas muertes lleva? Cuatro. La verdad que está muy bien. Por aquí. Mátalo. Bien, bien. Acaba de salirme... A ver... Ahí estamos. Me acaba de salir en la pantalla. Si no apaga usted la televisión, en un momento... Se apagará la televisión. O sea, si no toca nada, ningún botoncito ni nada, se le apagará la televisión y tal. Entonces hemos echado ahí un poco de... Claro que sí. Vale, 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 vale. Vamos a tener cuidadito por aquí. Bien, bien, bien. No quiero tirar la ulti. No quiero tirar la ulti por no... Por no matarlo. Vale, pero bueno. Vale, vamos a comprar. Exactamente. Pero ya. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé dónde va este hombre, pero... Vale, vale. Sí, sí. Vamos a... Ahí va. Vamos a echar una mano a esta gente. Si no... Vamos, 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 vamos. Ahora mismo Miss Fortune está fedeada, ¿eh? Está bastante fedeada. Vale. Vale. No, no me la llevo. Bien, 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 bien. Vamos, 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 chicos. Que esto está ya prácticamente ganado. Pues mira, quería traer una partida con Blitzka. Me fijate tú. Que esta es la partida. Y destrozamos torreta. Me he esperado ahí con la E para que salga el nombre de Sporty Fnuki. Como Dios manda. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aquí. Bien, 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 bien. Vete, vete, vete de aquí y ya está. Vámonos. Tira. Vale, 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 bien, bien, bien. ¿Estamos bien? Y ya verás tú el tío este como se ponga tonto. Va. No, no, nos tenemos que ir, ¿eh? Que nos matan, nos matan. Son tres. Uy, uy. Si yo que cogiera a la rata, ¿no? Había... Mmm, qué rabia. Bueno, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Rápido, rápido, Sporty Poder de Habilidad. El Zonia, el Zonia. El Zonia. ¡El Zonia! Qué pesado el Rat Kid. Sí, la verdad que sí. Vale, esa torre cae, pero... Pero bueno. ¿O no? Sí, 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 cae, sí, cae. ¿Dónde vas? He ido a coger al peor, pero bueno. Lo hemos cogido. ¡Eh, eh, que está entrando, que está entrando! No te había visto. ¿Qué te ha visto? Me disculpas. Bien, 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 señores. Bien. Esto está prácticamente ganado ya, hombre. Bien. Ahí me llevan a muerte. Llevo nueve... ...asistencias. Nada más y menos. Ahí con las botas de movilidad ahí, todo guapo. Y a ver, soy un falto. ¡Eh, eh, 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 eh! Nevin. ¿Qué dicen? ¿Qué puñetas quiere decir? Así, 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 así corremos más. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? Ahí va. Me lo han liado. Me lo han liado. ¡Venga, venga! ¡Venga, señores! ¡Venga! Espera, ya va la tuerca. ¡Uy! Digo, ya era la tuerca ese. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a tirarnos las potis. Que tenemos aquí las potis todavía. ¿Qué tal como farmias por? Venga, venga. Esto es un subrender, pero inminente. No me gusta... Aquí, hombre. ¿De qué vas? Ahí va, ahí va, ahí va. Un Joshua. Un Joshua, un Joshua. ¡Josua! Ahí va. Han cambiado el icono del... Del varón. Aparece en lila ahora. ¿Por qué aparece en lila? ¿Os habéis fijado? ¿Por qué aparece en lila el varón? No sé. ¡Eh! ¡Oh! Me lo he cargado. Me lo he cargado con el brazaco. Vete, vete. Tú, vete. Tú, vete. Tú, vete que puedes. ¡No, no, no! Vete, vete. Vete de ahí, vete. ¡Largo! Salvarte. ¡Madre mía! ¡Luis! ¿Cómo lo has liado, colega? ¡Ah, tío! Bueno. Vamos a... A la vara innecesariamente grande. Larga. ¿Larga? Grande. Es la dura vida del support. Pero no... Pero encima... Encima, te han matado. Eres... Todo un mozas. Vale, venga, va. Vamos, vamos. Hace... Hace un ratito estaba... Hace un momentito estaba también por aquí... Moffetker. Estaba por aquí también Ranshutep. No sé... No estará jugando. El dragón, quiero decir. Vamos para allá, vamos para allá. Tadadadadam. Tadadadatadam. Venga, venga, venga. Esto se hace en un periquete y más con la misport, ya verás. ¡Pum! Ahí, el smite. ¡Ay, me lo he llevado yo! O sea, lo he matado yo. Muy buen smite. Ups. Bueno, vale. este cobra ay ay, que poquito le ha faltado que poquito que te ha faltado, colega ya está, ya está vamos a por esta venga, venga, venga madre mía, como revienta la Miss Fortune un colega, si señor pum, ahí, farmeando si señor, como farmea que fuerza tiene la Miss Fortune ya verás tú la rata tú también cobras ahí estamos, ahí estamos aguantando los golpes vale, ese ya no lo ha aguantado ahí, ahí, ahí esa Miss Fortune, ahí está guapa mira, 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 mira que copazo, colega vale, ese está muerto ya uy vamos 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 que te mata oh, oh bueno, no ha muerto no ha muerto no ha muerto Luis Luis vale, vale uff uff bien, bien, bien vale, va creo que tenemos ya para ay, casi nos faltan unas pocas moneditas venga, va vamos, vamos dice ya, ya, ya ay, que rabia que no pueda estar maldito Skype ya no sé yo si ha sido problema suyo problema mío no sé, no sé de quién habrá sido el problema de la conexión pero bueno, ya hecho, hecho está ya no podemos hacer nada más vale, vamos a ir abajo ahora ahí está, ahí está ya me ha visto Luis bien, bien si nos entendemos ya nos entendemos eh este está muerto ya vamos pero uff también va a tirar torre ups arriba, bien ya ves tú ¡delete! vale, vale vamos a ver el próximo no, el Zonia y después tiraremos me parece que con una una gorra si os estáis fijando nos estamos haciendo más bien AP antes que que armadura y resistencia y tal vale vale, estoy para ti va entonces nos estamos haciendo AP para repartir también castañas y a la vez si podemos hacernos un poquito de armadura como es en el caso del Zonia pues hacemos un poquito de armadura ¿vale? madre mía ¿cómo? buah venga ya hombre venga va vamos a seguir vamos a seguir por aquí sí, sí, sí vamos a echar una mano porque no parece que están un poco no, no, no porque no lo sigue ah, ah pero mira, mira, mira la rata, la rata está por aquí ¡no! ¡pum! ahora aquí no hay su porque se salve tampoco ¡ay! que me he cogido a ver ¡eh! ¿a cuenta de qué? ¿a cuenta de qué me está atacando el este? ¿a cuenta de qué? ¿me atacó la torre? ¿por qué me ha atacado? atacarle, atacarle madre mía de Dios tú qué pifiada no sé por qué a cuenta de que vamos, no sé ya verás tú ya verás tú cómo se escapa ya verás tú ¿qué va? el Zed saliendo de la nada ¿qué va? hacía hacía rato ahí tú ¿qué? estás mofas si es que si le fuera atacado Luis ¿vale? Miss Fortune fuera muerto seguro pero bueno vale vamos a tirar espérate vamos a mejorarnos las botas vamos a correr un poquito más y vamos ahora con el vamos a ir por aquí y vamos a a tirar con la gorra y vamos a ir hacia mid vamos a pushear vamos a pushear esta gente todavía tienen esperanzas de poder recuperar la partida yo lo dudo a ver pero oye ¿quién sabe? ahora voy a cogerte el Blue ups pues no está no está el Blue eh aquí hay que farmearlo pero ya se lo voy a ver el porte venga va venga va vamos 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 vale ya me voy ya Rengar ya ya me voy eh mira 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 un jesús salvaje un jesús salvaje ahí va he fallado he fallado el brazo era muy fácil pero daba por hecho que iba a correr pero le ha tirado un stun este hombre y no me lo esperaba la verdad no vendrás de aquí ¿no? no la verdad que ya digo no me lo esperaba vale vale yo no me lo llevo eh ahí estamos maldita sea vale espérate vamos a cambiarnos esto aquí vale vale estamos estamos en superioridad clarísima ¿dónde va? ¿dónde va la rataquida esta? la rataquida y este que hace venga hombre venga venga va 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 los brazos vale no sé si tomadlo como queráis si lo lo fallo expresamente bueno nosotros no estamos ahí vaya hombre en serio tío corre corre que te matan ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ¿habéis visto el brazo ese? que fallado o sea yo pensaba juraría de hecho no 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 juraría de hecho que estaba encarado estaba encarado en el sitio correcto pero parecía que no todavía podemos llegar a perder esto todavía podemos llegar a perder esto de verdad que sí ahora lo hemos perdido aquí no hay botas que pueden haber hitado esto tú mismamente mueres que sí que sí que sí venga va el Zed se muere ¿no? una esto es un chiste ¿vale? esto no lo hagáis porque no sirve una manera de matar a Zed de una manera sencilla es te das a opciones vídeo y desactivas las sombras que están por aquí ¿veis? quitas las sombras y ya está esa es la manera para para matar a Zed sin problemas ¿vale? es un chiste es un chiste vaya el que entienda el que sepa de Lord pues entonces sabrá de lo que hablo bien 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 que bueno que bueno sí señor tenemos el Zona todavía entonces por eso me arriesgo un poco que sabía sabía que no había nadie o sea que no estaba nadie conmigo en ese preciso momento ¿vale? pero anda que lo hemos destruido no me he enterado a ver si voy a aparecer a uno por aquí así ahí farmeando con la Q como Dios manda vale habría que pushear esto habría que pushear todo pero bueno a ver si podemos vale que vaya a rengar que vaya a rengar a ver si si va a rengar vale vale vamos a ir hacia abajo eh bien 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 Luis bien bien te he visto rápido te he visto rápido vale 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 tengo el Zona todavía oye ¿por qué he recuperado tanta vida? o ha sido Luis el que ha perdido mucha vida oye va ¿y tú qué haces por aquí? pues vale escudo tú que me lo ha liado vale bien 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 se escapa se escapa se escapa vamos RICE vamos RICE vamos se salva se salva se salva ya ves tú se salva se ha salvado sí señor bueno bueno mira 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 toma toma ay va ¿qué qué dices tío? madre mía ostras que tenía al Zonia todo esto no había pensado pero bueno nada no sé si había caído o no que tenía al Zonia pero de todas maneras tampoco tampoco fuera ayuda mucho porque eh Datulti sí pues Datulti pues te lleva 18 muertes ¿sabes? eh lo que estaba diciendo no sé qué estaba diciendo no me acuerdo venga va vamos vamos por aquí vamos hacia mí vamos hacia mí Datulti eh nadie se mete con mi con mi con mi carry nadie vete 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 que la ha liado que la ha liado pero muchísimo tú la ha liado mucho pero bueno oye te la hace te la hace te la hace Rage sigue 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 toma ya sí señor no se me ha ido la pelota venga venga va bueno hombre a ver ostras llevo 23 asistencias a todo esto estamos trambólicos estamos trambólicos llevo 23 asistencias la verdad que no es de las mejores partidas que he hecho con Blitzkamp pero sí que sí que es una de ellas vale pero la verdad que estamos estamos jugando bien le damos para allá sí señor entre el Rage que está fedeado toma ya entre el Rage que está fedeado y la Miss Fortune también y Nocturl también lleva 13 muertes eh sí es que estamos estamos fedeadísimos todos estamos muy fedeados esto es un GG sin lugar a dudas vaya pum 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 madre mía como rompe la torre fijado en Nocturne no hombre no me ha dado tiempo ¿ves? quería quería ponerme a bailar y no me ha dado tiempo me están atacando los minions la madre que los parió bueno pues ya está pues bueno pues hemos ganado una victoria fácil la verdad la verdad que sí Bleachcrumb y Bleachcrumb la verdad que me mola un montón no sé pues bueno desde aquí agradecer a Luis aunque se le haya colgado la conexión desde aquí agradecerle que bueno que se haya que se haya pasado por el canal y tal y bueno yo creo que que ahora como Luis tiene está más operativo en el teléfono móvil él sabrá por qué lo digo entonces pues ya quedaremos en más de una ocasión y coincidiremos muchas veces ¿vale? así que bueno chicos espero que os haya gustado un abrazo enorme besos a repartir y hasta luego chao y adiós Luis y adiós y adiós